Esta obra trata un poco acerca de la iconografía colonial, básicamente, y un poco citando a la reseña. Se trata de evidenciar a través de esta investigación cómo las estructuras culturales de Occidente que se han fundado a través del racismo, del saqueo, de la invasión, todavía siguen vigentes. Entonces, por eso también se hace un poco alusión al dorado, al gran mito del dorado, que es como la promesa de riquezas y de tierras y de fama y de gloria, que de alguna forma fue lo que incitó a la invasión y conquista de América y que después de 500 años todavía sigue vigente. El proceso de investigación parte un poco de los bestiarios medievales. Los bestiarios eran como unos códices en los que se plasmaba como toda una iconografía moralista acerca de la vida a través de las bestias y de los animales. Esto con el fin de dar como un mensaje moral hacia la gente, muy enfocado sobre todo también como en la cristiandad. Ese tipo de imágenes fueron las que llegaron aquí a América y fueron las que de alguna forma dieron pie a las primeras representaciones de lo que era el nuevo mundo. Entonces, la investigación parte un poco de eso, se refleja, digamos, en lo que tenemos aquí atrás, que es el cuadro, las dos figuras de las cabezas de los jaguares y un poco también lo que están en los cajones, que ya aluden como a la historia natural y al surgimiento como de las ciencias naturales, que es también ese afán por clasificar, por intentar conocer, por intentar darle un orden a las cosas, pero de alguna forma también por subyugarlas un poco. Dentro de los cajones lo que vamos a encontrar es un poco como una crítica hacia esas estructuras coloniales y racistas y saqueadoras que han constituido la forma de vida en América, ¿cierto? Entonces, cada cajón tiene como un tratamiento conceptual específico, que es sobre el territorio, la flora y la fauna, el otro, entendiendo al otro como las comunidades aborígenes, las otras formas de vida que no comprendemos, pero que igual subyugamos y sometemos a nuestro proyecto de vida. Obviamente la realización material de este trabajo duró el semestre del trabajo de grado como tal, sin embargo, durante más de tres años he venido realizando propuestas plásticas que aluden casi que directamente a lo mismo y pues este ha sido como el gran acierto de los últimos tres años en términos plásticos por lo menos y en términos materiales. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos 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 Patrimonio de todos los colombianos